Hace unas semanas, el QS World University Ranking sacó su ranking mundial de las mejores universidades del mundo como cada año, y esta vez 93 universidades latinoamericanas han sido nombradas entre las mil mejores del mundo. La decimoquinta edición del QS World University Ranking ha sorprendido a muchos, pues las primeras cinco universidades de América Latina han ascendido varios lugares, y por eso nosotros hoy te traemos las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Seguramente te sorprenderán o quizás ya te esperabas estos datos, pero si quieres conocerlos te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 10. Universidad Federal de Río de Janeiro. También conocida como Universidad de Brasil, fue fundada en 1920. Es la mayor universidad federal de Brasil. Se ubica en la ciudad de Río de Janeiro y cuenta con tres campus. Entre sus instalaciones también cuenta con siete museos, entre los que se incluye el importante Museo Nacional. También tiene nueve hospitales, 43 bibliotecas y centenares de laboratorios. Lo mejor es que todas sus titulaciones son gratuitas, y tiene multitud de convenios con universidades extranjeras que la dotan de un destacado carácter internacional. 9. Universidad Nacional de Colombia. Es una universidad pública fundada en 1867, y es la universidad más importante y representativa de Colombia por su tradición, prestigio, calidad, selectividad y por sus nueve sedes. Su campus insignia es la ciudad universitaria de Bogotá. Es la más grande del país. Cuenta con 17 edificios declarados monumento nacional y aborda temas de biología con participación de investigadores internacionales. 8. Universidad de los Andes, Colombia. La Universidad de los Andes es la primera institución de educación superior privada en Colombia de carácter laico e independiente de los partidos políticos, ajena a defender los intereses de algún grupo social o económico. Cuenta con ocho facultades, en las cuales se encuentra la Facultad de Administración, Arquitectura y Diseño, Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingeniería, entre otras. 7. Universidad de Chile. Es la institución de educación superior más antiguo del país y una de las de mayor prestigio y tradición de América Latina, como lo prueban los diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. Por ello, la Universidad de Chile recibe en términos relativos el mayor número de estudiantes con los mejores puntajes de ingreso. Cuenta con un cuerpo académico de excelencia, con una alta productividad en el campo científico y en la creación artística y cultural, y está permanentemente vinculada a la reflexión y acción respecto a problemas nacionales. 6. Universidad Estadual de Campinas. Es una universidad pública del estado brasileño de Sao Paulo. Pero, ¿sabías que la UNICAM está muy orientada a la investigación? Lo que se manifiesta en la cantidad de programas de posgrado que ofrece, que son 153 frente a los 70 de grado. La proporción de estudiantes de posgrado respecto al total de la universidad es la mayor del país y se acerca al 50%. Como resultado de este diseño, produce el 15% de la investigación científica del país, mucho más que otras universidades de mayor tamaño. Pero lo mejor es que la educación en el UNICAM es gratuita para todo tipo de estudiantes, pero la competencia para ser admitido es muy elevada, ya que por cada plaza de grado que se oferta hay 23 candidatos a ocuparla. Sin embargo, Brasil sigue siendo la única nación con tres universidades entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica. Interesante, ¿no? 5. Tecnológico de Monterrey. Es una universidad privada con sede principal en Monterrey, Nuevo León, México y actualmente es una de las universidades con mayor reconocimiento académico en América Latina. Teniendo gran reputación por los empleadores, se caracteriza por tener una presencia activa tanto en las áreas del negocio como de innovación tecnológica por parte de sus ingenierías. Por ello, tiene la mejor escuela de negocios de México y de Latinoamérica, y es la quinta mejor universidad a nivel Latinoamérica en varios rankings. Pero lo mejor es que se destaca por ser la universidad privada con más patentes registradas en todo el país, gracias a su investigación destinada principalmente a la biotecnología, salud, sector automotriz, alimentos e industria manufacturera. 4. Pontífica Universidad Católica de Chile. Coloquialmente conocida como la Católica, es una de las 13 universidades privadas católicas en el sistema universitario chileno y de las 6 universidades católicas tradicionales del país. Es considerada una universidad compleja, puesto que desarrolla una gran actividad investigativa en numerosas áreas del saber. Por ello, la universidad está integrada por 34 escuelas e institutos agrupados en 18 facultades, en el cual se imparten aproximadamente 56 carreras, 103 programas de pregrado, 92 de magister, 34 doctorados, 14 postítulos, 4 especialidades odontológicas, 66 especialidades y subespecialidades médicas, y lo imparten alrededor de 3,446 profesores. ¿Qué te parece? 3. Universidad de Sao Paulo. ¿Sabías que esta universidad pública es la más grande de Brasil? Pues por sus aulas han pasado 12 presidentes brasileños y es la más prestigiosa de toda Latinoamérica. Actualmente goza con un gran reconocimiento a nivel internacional y es la institución educativa que mayor número de graduados y doctorados forma en el mundo, debido a sus 240 programas de grado, 220 posgrados y más de 2,300 doctorados que atraen a multitud de jóvenes de todos los rincones del mundo, que además de recibir una educación de excelente calidad, se benefician de la gratitud de las matrículas. 2. Universidad Nacional Autónoma de México. Es una universidad pública mexicana con uno de los campus más grandes del mundo y logró posicionarse en el sitio 122 a nivel mundial de acuerdo con el QS World University Ranking en su edición 2017-2018, pues avanzó 6 lugares con respecto a la evaluación del año anterior, debido a que es una de las más activas en materia artística y tecnológica. ¿Pero sabías que es la única universidad en México con tres premios Nobel entre sus antiguos alumnos? Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. 1. Universidad de Buenos Aires. Es una universidad nacional pública argentina con sede en la ciudad de Buenos Aires y de acuerdo con el último ranking muestra que es cada vez más competitiva a nivel global, pues en el 2011 esta universidad ocupaba el puesto número 270 por debajo de otras 5 universidades de la región. Desde entonces escaló un ritmo exponencial al punto de que en el top 100 es la institución que más creció, por encima incluso de las asiáticas. Muchas felicidades. ¿Qué te pareció este ranking? ¿Estudias en alguna de estas universidades? Coméntanos aquí abajito, ya sabes que siempre los leemos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.